Ahorita, a ver. ¿Cómo la pasaron? Me siento pesado, chicos, discúlpenme. No, mamá. Buenas noches, ¿no? Te acabamos de ver si estás esperando. Sí, perdón, perdón. Bueno, ¿cómo la pasaron? Cuéntenme. Bien, bien, todo bien. ¿Bien? Súper, sí. Ah, pensé que iban de la manito. ¿Estás esperando eso? Sí, sí. En realidad estamos esperando, o sea, estamos esperando, yo creo que es lo más esperado, el beso. ¿Qué dice? El beso. Sigue acá, sigue acá. O sea, todo el mundo creo que es el beso más esperado. El de ustedes. ¿Me la vas, Laura, por favor? No, no tengo, no sé. Perdón, porque yo sé que hoy a la mañana estuvieron. ¿Estuvimos qué? Estuvieron ahí desayunando y hubo revistas. ¿Hubo qué? Revistas. ¿Veis que ahora el auto? Ahí está ahí. Va. Claro, claro, como ahora están también saliendo fotos. Claro, pero digo, ¿las revistas tomaron algún beso? ¿Vamos a ver en la tapa el beso del año o no? No, 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 no. No sé. Ah, duda. Si vos dudás, no tengo idea. ¿Estuvieron besando hoy a la mañana? No, que yo recuerde. ¿No te recordás? Yo recuerdo que no. Ah, mirá, sacó. Se dice que van a blanquear en las revistas. ¿Es verdad esto o no? No, no. Es que sucede porque nada, iba a pasar, pero no quiere decir que yo vea. Tienen guardia, sí. Yo sé, el día de mañana quiero blanquear algo, decir que estoy con él o lo que sea, o que no, lo haré yo desde mi cuenta y va a ser cuando yo lo diga, ¿no? Cuando una revista... Fede, no blanquearon las revistas, ¿blanquean hoy en el diario de Mariana? ¿Puede ser o no? A tu amigo, ¿cómo es? ¿Cómo es tu amigo en el diario de Mariana? ¿Qué amigo? ¿Leuco? ¡Leuco! 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 ¿Blanqueamos hoy en el diario de Mariana o no? A Leuco, que le encanta hablar de estos temas. Bueno, chicos, espero no tener que seguirlos más. Ojalá. Yo creo que si se... Mirá, yo... Depende de vos. Ya está. No depende de mí, pero le juro que si se dan el beso ahora, no lo sigo más. Sí, beso vos. Ay, pensé que le iba a dar el pico a Pampito. No. Sería un pico a Pampito. Bueno, Diego está de vacaciones, así que no... Mandemos que se moría por hablar de Diego.